Si necesitas adquirir un equipo interesante, con buenas especificaciones, pero un precio económico, este Moto G31 puede ser una opción para ti y en este vídeo haremos la review, veremos las principales características y te contaremos un poco más sobre el equipo de Motorola. Este Moto G31 tiene características súper interesantes, tiene una pantalla OLED, una triple cámara en la parte posterior, además de la batería que es de larga duración, el precio es bastante económico y en este vídeo vamos a revisarlo más a fondo, pero antes vamos a iniciar por el diseño. El teléfono, como tantos otros, tienen similitudes con sus rivales en esta gama, se ve y se siente en gran medida como un teléfono de gama media, es adecuadamente delgado y liviano y me gusta el color Mineral Grey que probamos. También hay una opción en azul cielo si lo prefieres, pero de cualquier manera la parte posterior es una construcción básica de plástico con un patrón de círculos concéntricos texturizados. Este equipo tiene un diseño bastante delgado, no pesa tanto, en la parte superior como pueden ver tiene la entrada jack 3.5 milímetros y el lector de huellas de actividad está como a la antigua, en la parte posterior, aquí donde está la M de Motorola. De hecho funciona muy bien y lo prefiero a muchos que están integrados en la pantalla. Aquí también encontrarás un botón extra junto a los botones de volumen, está casi en la parte superior del marco y es difícil de alcanzar. No lo usé mucho pero sirve para activar el asistente de voz de Google. No contamos con clasificación IP pero la parte de atrás es repelente al agua, así que de repente si le cae un poquito no vas a tener problema. Además para una mayor cobertura viene con un case incluido en caja que es un case transparente, pero es un poquito, no es tan duro pero al menos lo va a cobrir así como que para salir de apuros. Además la pantalla que tiene incluida es muy brillante, puedes utilizarla bajo el sol, pero eso te vamos a contar ahora. Tiene una buena relación pantalla-cuerpo evitando que el chasis del teléfono también se vuelva demasiado grande. El panel OLED ofrece un contraste excelente y medía el brillo máximo en 453 nits decentes. Los colores tienen una buena cantidad de pop sin estar demasiado saturados. El mentón ligeramente grande debajo de la pantalla es un poco molesto pero es comprensible a este precio. Una cosa a tener en cuenta es que la pantalla está limitada a 60 Hz, es decir, tendrá la frecuencia de actualización estándar de las pantallas en esta gama. A pesar de eso, esta tasa hace que el teléfono sea fluido, especialmente al desplazarse y jugar. De cualquier manera es una gran pantalla OLED para un teléfono económico. La mayoría de equipos siempre tiene que recortar presupuesto en alguna de las características. En este caso Motorola pasa de Snapdragon a Mediatek. Este Motorola G31 tiene Helio 85 y además viene acompañado de 4 GB de RAM. Si bien existe la opción de duplicar el almacenamiento base de 64 a 128 GB, no existe una opción de mayor especificación con más memoria. El rendimiento es lo que esperaba, es decir, está bien la mayor parte del tiempo, pero hay muchos casos en los que el teléfono se retrasa, sobre todo en juegos. Los puntos de referencia coinciden aproximadamente con celulares que rondan el mismo precio. Otras especificaciones son razonables en todos los ámbitos si no necesitas cosas como 5G, porque aquí solo podrás tener soporte hasta 4G. Obtienes Wi-Fi 5 de doble banda, Bluetooth 5.0, NFC, GPS y el escáner de huellas dactilares mencionado anteriormente. También hay Dual SIM si lo necesitas, pero uno ocupará la ranura para una tarjeta micro SD que puede ser expandible hasta 1 TB. Como lo mencioné anteriormente, este Moto G31 tiene un conector jack 3.5 mm en la parte superior, pero lo malo es que los alaboces son mono, entonces no se van a escuchar tan bien y de la... Llegamos al apartado de las cámaras. El Moto G31 cuenta con cámaras triples, donde la principal es de 50 megapíxeles, acompañada de un gran angular de 8 megapíxeles, y por último tendremos a la macro de 2 megapíxeles. Si tendría una cuarta cámara, probablemente sería una de profundidad, que también sería de 2 megapíxeles. En general, me sorprendieron los hallazgos de las cámaras. El detalle y la calidad son realmente decentes en la cámara principal, si se encuentra en buenas condiciones de iluminación, pero tiene problemas cuando se coloca en situaciones de poca luz, incluso si los 50 megapíxeles se dividen en 4 píxeles en uno, para generar tomas de 12.5 megapíxeles. El ultra gran angular debería ser útil, pero hay una caída natural de los detalles. La mayor sorpresa es que la cámara macro es realmente muy buena. Como mencionamos en otros videos, estos generalmente se colocan para aumentar el recuento de sensores, y la gran mayoría de las veces no son tan buenos, excepto en este caso. La cámara frontal perforada está montada en el centro, lo que ayuda a alinear los selfies de manera ordenada, y los resultados son lo suficientemente buenos para un teléfono económico, pero no establezcas expectativas demasiado altas. Un lado positivo aquí es la aplicación de cámara de Motorola, que parece fácil de usar. Viene completa con Google Lens y varios modelos diferentes, incluido el color directo. El modo retrato está disponible para las cámaras delanteras y traseras, e incluso te permite ajustar el nivel de profundidad con un práctico control deslizante. Sin embargo, los resultados varían y necesitarás de buena iluminación para aprovecharlo al máximo. El video está limitado a 1080p y no hay estabilización, así que los resultados de un video mientras caminas no serán lo esperado. Como muchos teléfonos en este momento, este Motorola G31 viene con 5000 mAh de batería. Motorola dice que te debería durar unas 36 horas, y tal vez sí, pero eso obviamente depende del uso que le des. Nosotros que lo hemos estado utilizando, de lejos nos ha dado una jornada y hasta un par de horas al día siguiente. Obviamente no lo hemos utilizado todo el día para jugar. Si tú eres un gamer que realmente no te lo recomendaría en este equipo, pues obviamente la batería se te va a drenar más rápido. Pero bueno, eso dependiendo del tiempo. Son 36 horas, es como que día y medio. Entonces sí, tal vez sí te dure eso. Lo malo es que viene con un cargador de 10 watts, y eso va a hacer que te demores un montón. Pero bueno, pues también tienes que ver que en cuanto al precio, recortaron en el procesador y también ha recortado en esta parte. Aproximadamente tendrás la carga de 0 a 23% en 30 minutos. La aplicación Moto en la pantalla de inicio principal es donde encontrarás un montón de cosas para explorar, incluidos gestos, opciones de visualización y controles de entretenimiento. Es una especie de menú de configuración si lo deseas ver así, pero presentado de una manera mucho más agradable para ayudarte a descubrir funciones. El feed de Google se aleja de la pantalla de inicio principal y las aplicaciones precargadas son casi en su totalidad de Google. Su lanzador es realmente limpio y fluido. Definitivamente no es un teléfono de la gama alta. Creo que está entre la gama de acceso y la gama media. El precio también es más o menos acorde. Ya les voy a contar más adelante sobre eso. En cuanto a la tasa de refresco, es de 60 Hz. Es algo bajita, digamos, para otros equipos que van más o menos en el rango de precio. Así que, pues por ese lado, en mi experiencia personal, no solamente con este equipo, sino con otros equipos de Motorola hace uff de años, no sé si lo he comentado, yo tuve el Moto G3 y el Moto G4, me parece. Y en ese tiempo era súper descuidada. Entonces, no sé, a veces había agua en la cocina y yo llevaba mi teléfono y lo dejaba en la mesa así o lo dejaba así volteado y después al rato me daba cuenta que había agua y simplemente lo limpiaba. Nunca se me logró, realmente nunca se me logró, pero sí una vez que se me cayó el teléfono, o sea, de pantalla. Y como no quería agacharme a recogerlo, lo que hice fue pisarlo y lo jalé. Y obviamente habían como aquí piedritas en el piso. Eso hizo que se rayara la pantalla, pero eso fue netamente mi culpa. Dejando eso de lado, eran resistentes. No sé realmente si eran resistentes, pero resistían al polvo, resistían a las alpicaduras, resistían hasta el agua. En fin, no les digo que hagan lo que yo hice claramente, pero les estoy contando mi experiencia con los equipos de Motorola. Este es el primero que tenemos en el canal, entonces es como que, no sé, por eso quería contarles. Y nada, llegamos a la parte del precio. Son 799 soles en los que está disponible este Moto G31, que es un equipo bastante básico, pero si tú lo necesitas como equipo secundario o de repente se lo quieres regalar a una persona un poco mayor que al final solamente va a utilizar Whatsapp, Facebook, redes sociales y llamar, hacer video y demás, está bastante bien como para un regalito. Espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, el link del Motorola G31 está en la descripción del video y si tienen alguna duda adicional, puede dejarlos en la cajita de comentarios que vamos a responder lo más rápido posible. Nos vemos en un próximo video.